La Casa Blanca negó a la empresa de telecomunicaciones de propiedad estatal china operar en su territorio por motivos de seguridad nacional, una medida que puede exacerbar una vez más las presiones entre las dos economías más grandes del planeta. Informó la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, que ordenó a China Telecom que dejara de brindar servicios en el país dentro de 60 días, diciendo que la subsidiaria estadounidense de la compañía estaba bajo el abuso, influencia y control del gobierno chino. Además, es probable que la empresa se vea obligada a cumplir con los requisitos del gobierno chino sin los procedimientos legales adecuados bajo supervisión judicial independiente. Las acciones de la FCC son el resultado de una disputa a largo plazo con China Telecom, que ha estado operando en los Estados Unidos durante casi 20 años. La agencia dijo que en diciembre del año pasado le dio a la compañía la oportunidad de refutar las preocupaciones sobre su presencia en Estados Unidos, pero China Telecom no lo hizo. El principal negocio de la empresa se encuentra en China. Dijo que tiene aproximadamente 370 millones de usuarios de teléfonos móviles. China Telecom no segmenta a los clientes por región. Su filial estadounidense se estableció en 2002 y la empresa afirma que brinda servicios a empresas y operadores entre las Américas y China. Esta no es la primera vez que China Telecom se ha convertido en un blanco de castigo por parte de Estados Unidos. En enero de este año, la Bolsa de Valores de Nueva York declaró que borraría de la lista tres acciones incluida China Telecom, de acuerdo con un decreto firmado por el entonces presidente. La orden prohíbe a los estadounidenses invertir en empresas que el gobierno de Estados Unidos sospecha que son propiedad o están controladas por el ejército chino. Las acciones que cotizan en Hong Kong cayeron un 0,7% el miércoles. En 2019, el Titán prohibió a las empresas estadounidenses utilizar equipos de telecomunicaciones de fuentes que el gobierno considere que representan una amenaza para la seguridad nacional. La orden afectó directamente a la empresa china Huawei, que es uno de los principales proveedores de equipos de telecomunicaciones del mundo. Huawei ha dicho durante mucho tiempo que es una empresa privada que opera independientemente del gobierno chino, pero Estados Unidos ha acusado a la compañía de representar una amenaza para la seguridad nacional. Aunque el presidente Joe Biden ha adoptado un tono diferente con Beijing, las relaciones entre Estados Unidos y China no han mejorado significativamente, de hecho, las tensiones se avivaron recientemente después de que Biden dijera que Estados Unidos se comprometía a acudir en defensa de Taiwán si la isla autónoma era acosada por China. Las declaraciones parecían contrastar con la política estadounidense de ambigüedad estratégica hacia Taiwán, aunque la Casa Blanca afirmó que no había ningún cambio de política. Pese a que China nunca ha gobernado Taiwán, Beijing da por hecho que la isla forma parte de su país y ha intimidado reiteradamente con valer su fuerza militar para evitar que la isla declare formalmente su independencia.